Estoy re solar y ando buscando segunda que quiera venir Conmigo a bailar Ando buscando segunda que quiera venir A bailar un pinche cumbión bien loco, pinche cumbión bien loco Ahora me siento contento porque estoy soltero y puedo salir a bailar Pinche cumbión bien loco, pinche cumbión bien loco Porque bailando se va la pena en la noche es buena para bailar Ahora vamos para abajo y que tenga swing Ahí Pero que tenga swing Así Pero que tenga swing, que tenga swing, que tenga swing Ando buscando segunda que quiera venir A bailar un pinche cumbión bien loco, pinche cumbión bien loco Ahora me siento contento porque estoy soltero y puedo salir a bailar Pinche cumbión bien loco, pinche cumbión bien loco Porque bailando se va la pena en la noche es buena para bailar Ahora vamos para abajo y que tenga swing Ahí Pero que tenga swing Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme Sin esperanza Sin esperanza tal vez Sin esperanza tal vez Porque 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 Se nota que no me queres Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay mas que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me queres Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay mas que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor 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 De aquella trampa De aquella trampa mortal De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque Se nota que no me queres Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay mas que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me queres Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay mas que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor Manos arriba y arriba y arriba Más arriba Mula 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 Música Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi Te has llevado la ilusión, de que un día tú serás solamente para mí, o para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, fue la duda y el rencor Que despertamos al ver, que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Oh no Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Llora, llora Acordió, acordió Llora, llora Acordió, acordió Y ahora está, tú sin mí, y qué hago con mi amor Y ahora está, tú sin mí, y qué hago con mi amor Y ahora está, tú sin mí, y qué hago con mi amor Y ahora está, tú sin mí, y qué hago con mi amor No, 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 no Y ahora está, tú sin mí, y qué hago con mi amor Y ahora está, tú sin mí, y qué hago con mi amor ¡Grupo 5! ¿Quién te despertará como un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores te dice la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más ¡Ahora sí! ¡Upa! Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito No llores, cariño Ay, mi vida Que no llores, oye Que no llores Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito DJ, que va a extraer Ay cariño, ay mi vida No puedo olvidarte Busco tu cariño No quiero dejarte Te amo, mi amor Quisiera encontrarte Tenerte conmigo Quisiera tenerte, cenarte, debe suicidarte mi amor Amada mía Cuanto te amo Es que yo vivo Enamorado Y de ti Enamor A mis brazos Quiero amarte Yo te amo Rafa 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 No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más, nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más, nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos No vuelvas más aquí, nunca más No vuelvas más aquí, nunca más No quisiera borrar mi mente para así olvidarte Es imposible porque cada vez vuelvo a encontrarte Siendo los ojos y me pido a Dios que no estés con nadie Porque tú daré mi felicidad, amor contigo solo quiero estar Debería odiarte por dejarme quieta soledad, tienes el control de todo mi corazón Debería odiarte por dejarme quieta soledad, tienes el control de todo mi corazón Dime cómo olvidar, dime cómo dejarme quieta soledad, tienes el control de todo mi corazón Dime cómo olvidar, cómo dejarme amarte Dime cómo volaré, dime cómo volaré, para arrancarte de mi ser Una hora Me iría a odiarte Por dejar de quitar Soledad Y no es el control De todo mi corazón Me iría a odiarte Por dejar de quitar Soledad Y no es el control De todo mi corazón Dime cómo olvidar Cómo dejar de amarte Dime cómo volaré Dime cómo volaré Para arrancarte de mi ser Dime cómo olvidar Cómo dejar de amarte Dime cómo volaré Dime cómo volaré Para arrancarte de mi ser Y me iría a odiarte Por dejar de quitar Soledad De todo mi corazón Música Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me beban a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si soy muy de verdad En todas partes Estás tú Si en una rosa estás En cara de mirarte estás Cómo me voy a olvidar Cómo me voy a olvidar Si besando la cruz Estás Rezando un vacío de mar Cómo me voy a olvidar Cómo me voy a olvidar Si me clavaste Aquí mi corazón Mi amor Ha cienado mi alma Y tu sangre Corre por mis peras Y mi sangre Me hace estremecer Me contigo Cómo me voy a olvidar Cómo me voy a olvidar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me beban a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos Cómo no acordarme de ti ¿De qué manera unirte de ti Si todo lo recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás Si en cada ciudad Estás Cómo me voy a olvidar Cómo me voy a olvidar Si besando la luz estás Rezando una oración Estás Cómo me voy a olvidar Cómo me voy a olvidar Y en una rosa estás Si en cada ciudad Estás Cómo me voy a olvidar Cómo me voy a olvidar Si besando la luz estás Rezando una oración Estás Cómo me voy a olvidar Cómo me voy a olvidar ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus caras Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo amor y Que importe Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos De hombre Que sientes cada vez que me voy Todo con las palmas bien arriba 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 Trabajo con las palmas bien abajo ¡No lo ves! Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Y no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Y le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita Y le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita Y le cortaron la cosita El hombre llegó borracho Se acostó tranquilo en cama Pero despertó llorando La cosita La cosita le faltaba Y le cortaron la cosita Y le cortaron la cosita Y le cortaron la cosita Música Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, loquito por ti Loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mi sentimiento Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Don't get it twisted Loquito por ti, loco Gracias.